Con el pico Bolívar como testigo fiel de su historia y rodeada por las aguas que bajan de los páramos, se encuentra la ciudad más alta de Venezuela, Mérida, la ciudad de los caballeros. Hoy día, ciudad de contrastes, portadora de la catedral más hermosa del país, una universidad con una ciudad por dentro, como lo manifestó uno de sus intelectuales más importantes, Mariano Picón Salas, formado en nuestra alma mater, uno de los muchos y destacados profesionales de nuestro país que han pasado por la sede del rectorado, edificio que alberga el recinto más sagrado del estudiante y profesional universitario, el aula. Conferimiento de títulos, grados y imposición de medallas a cargo del señor rector de la ilustre Universidad de los Andes, profesor Mario Bonucci Rossini. Licenciado en Educación, Mención, Ciencias Físico-Naturales, José Gregorio Terán Morillo. En nombre de la república y por autoridad de la ley, confiere usted el título de licenciado en Educación. Una maleta, algo de dinero y toda tu familia la habías dejado atrás. Ahora sí ibas a empezar a vivir, tenías un compromiso con tu familia y contigo mismo, graduarte. Iniciabas la carrera. Adelgazaste muchas veces, engordaste otras tantas. Sin embargo, y sin quererlo, pudiste llegar a ser un gran atleta. No te puedes quejar, siempre valía la pena. A veces no entendías por qué tanto, otras veces no entendías por qué tampoco. Recuerdas que en el primer semestre querías graduarte ya. En la defensa de tesis, sentiste quitarte de encima toda tu facultad. En la caravana, como quien agoniza y ve cerca la muerte, querías que tu vida de estudiante fuese eterna. Eterna, 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 eterna. Alegría. Alegría. Come un rambo de vida. Alegría. Come un paso de vida. Alegría. Come un paso de vida. Come un paso de vida. ¿Creeías que tu carrera era la mejor de todas? ¿Qué más podrías pedir en tu formación? ¿Un ser integral? En este preciso momento, piensa que todas las carreras son importantes, las distintas piezas de un enorme rompecabezas, el mundo entero. No cabe duda, gracias Hula, gracias. ¡Aleluya!